Una fuerte explosión despertó a vecinos del barrio de Balvanera en la madrugada de hoy, tres y media de la mañana, en la calle México al 2400, tercer piso de un edificio. Allí vivió un hombre de 97 años. Explosión por un escape de gas y esto provocó la rotura de mampostería, como también allí porciones de paredes internas que también sucumbieron ante la explosión. Rescataron del departamento un hombre que había sufrido politraumatismo. Miren las imágenes, cómo quedó el interior del departamento como consecuencia de la explosión. Y también este hombre que estaba allí en el departamento sufrió quemaduras en su cuerpo. Otros dos hombres de 47 años también resultaron heridos. Uno de los heridos es un taxista que dormía en su auto estacionado en la puerta del edificio y fue alcanzado por la onda expansiva. Los tres heridos fueron trasladados al hospital Ramos Mejía. Federico, que dormía, allí nos ofrece su testimonio. Bueno, estábamos a mitad de la noche, eso de las 3 de la mañana, sentimos una explosión tremenda y bueno, aparentemente fue un escape de gas en el tercer piso y explotaron todos los vidrios, todas las puertas del edificio también se vinieron abajo y nos evacuaron a todos a la calle. Así que fue una situación bastante crítica, bastante difícil. ¿Vos decís que fue en el tercer piso? ¿Qué fue lo que era? ¿Un departamento vivía gente? Sí, es una persona que se había mudado hace poco, que no lo conocemos mucho y parece que, según los bomberos, fue una fuga de gas. Parece que se llenó todo el palier de gas y en algún momento yo escucho esa explosión tremenda, veo una llamarada que vivo dos pisos abajo y se me vienen los vidrios de la ventana encima y salgo con mi nene en brazos que tiene 5 años, entre los escombros, los vidrios, las puertas rotas y bueno, estaban los bomberos dándole mazazos a la puerta porque se había trabado y estuvimos, bueno, 4 o 5 horas en la calle esperando que, bueno, que nos dejaran volver a entrar, ¿no? Supuestamente no hay ningún peligro, pero bueno, estuve viendo el tercer piso, subí y toda la pared lindera entre los dos departamentos está destruida. ¿Hay personas que fueron trasladadas, que están enterradas? Sí, sé que el señor del tercer piso salió con quemaduras y no sé cuál es su estado, lo llevaron al Ramos Mejía y bueno, otra persona acá vio que se llevaron una señora en camilla, así que por lo menos dos personas fueron internadas. Un auto que estaba enfrente, ¿no? Estaba con un taxista. Sí, no, algo increíble. Había un taxista que se estacionó enfrente a dormir y se le explotaron los vidrios del auto por la onda de lo que fue la explosión. Lo vi después al rato que volvió a su coche y estaba así bastante lastimado.